Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Clash. Hoy os voy a presentar la serie número 2 de Trading Cards de Panini, o como la mayoría la conocíamos, la serie Plata. Es la segunda colección de tecas con imágenes oficiales que sacó Panini. Sabéis que tenemos desde la serie 1 hasta la 5, que comprende Dragon Ball Z, y que salieron muy seguidas en dos años, del 97 al 98, y luego tenemos todos TGT, luego vendrían TGT, vendrían Fusion y vendrían las demás. Esta colección consta de 105 cards, de las que 90 son regulares, son plata, y 15 son glitter. Hay una más, especial, una glitter más, que la anterior serie azul. Como vean, aquí tenemos el álbum. Es idéntico que el álbum de la serie 1. Yo lo compré, porque ya sabéis que solo vendieron un álbum para las tres series. Yo lo compré, tengo tres, y así cada serie está en su álbum específico, y no tengo que compartir los álbumes, y así se puede ver por delante y por detrás. ¿De acuerdo? Álbum 995 pesetas, que son 6 euros de ahora. Y aquí tenemos el sobre. Este sobre no es el español. Me llama la atención porque en el anterior eran 8 cards, 7 cards y una glitter, y aquí son 5 y una, puede ser porque sea el italiano. Este es el italiano colección plata. Como podéis ver aquí, la colección se compone de 105, 90 silver, 90 plata, y 15 glitter. La de Panini, hecho en Italia. Y esta fue una colección que se estrenó también en Italia y en Francia. En Francia salió un año antes que en España. Entonces, las cards son iguales, y veréis por qué. Aquí tenemos un ejemplo. Son iguales en todos los sitios, aunque fueran España. ¿Veis? Ponía colección, Dragon Ball Z serie, y esa serie llevaba un acento, aunque estuvieran vendidas en España. ¿Por qué? Porque eran también de la colección francesa. Y aquí, ya en vez de poner cualquier nota y explicar los personajes, aquí ya directamente solo ponía el nombre y ya está. ¿Lo veis? Muchos coleccionistas y en muchos vídeos que veo ponen 1989. Es una colección de 1989. No, ese es el año de la licencia. ¿Vale? Como veis, podemos comprobar la diferencia con las de la primera edición. La primera edición solo pone Dragon Ball Z, tenía ese efecto brillante, era más mate. Y veis lo que yo os decía por detrás, sí que explicaba. ¿Vale? Esta es la diferencia. Y en próximos vídeos veremos la colección número 3, la llamada oro, que igual. ¿Veis? Decía, colección Dragon Ball Z serie. ¿Vale? Y ya tampoco tenía, era del mismo estilo. Si vemos por detrás, que aparecen de la misma colección, tampoco tenía ya ninguna explicación. Igual es las glitters. He cogido un glitter de la serie número 1 y un glitter de la serie número 2, para que veáis. Es un glitter diferente. Se nota. Y por detrás no es glitter, por detrás no hay ningún problema. Bueno, pues bueno, si os parece bien, antes de empezar, simplemente queda decir que con esta colección subió el precio en España de los sobres. Venían de costar 75 pesetas a 95 pesetas. Fue una subida que se mantuvo ya durante las series 2, 3, 4 y 5, ahora 25 pesetas, que al cambio de ahora serían unos 57 céntimos. Pues nada, vamos a empezar a ver las cards. Aquí comienza la colección. Como veis, no tiene checklist. Es la misma imagen que se utilizó para la serie número 1. Y las primeras 50 cards están apaisadas. Yo creo que sí las vais a ver mejor. Al igual que la serie 1, esta se centra tanto en la serie como en las películas. Hay muchas imágenes de las películas. Aquí ya estáis viendo la película Fusión. Es un poco batiburrillo, ¿veis? El ataque del dragón, Fusión. La Fusión que ahora está tan de moda entre los fans. Creo que no es íntegramente de películas. ¿Veis? Ahí tenemos una imagen del opening. Pero la gran mayoría sí que es de la película Fusión, aunque no es monotemático. ¿Veis aquí la imagen de la serie, de la saga Wu? La verdad es que de las 5 series, la mayoría de imágenes son de la saga Wu. Y cuando analicemos la serie 3, veréis que además son muy específicas de un momento de la saga Wu. Muy concreto. La película de Broly, la saga de los androides, eran postres promocionales. No solo eran capturas, esto estaba bien, porque esto eran postres promocionales de la época. Y aquí ya vamos a darle la vuelta, porque ya están la mayoría en vertical. Y ya empiezan las glitters, como podéis ver. Travión con la flauta, Vegetta, la espada de Trunks. Un poco un super saiyan, 3. Y como os he enseñado antes, siempre por la parte de detrás, una captura un poco más pequeña de la card. Y el nombre. Estaban ya bastante cuidados, ¿eh? No he visto muchos errores. Si ahora, mientras que voy pasando de un error, os comento. Incluso, fijaos. El señor Satan con su perro, B, que está bastante bien, ¿veis? Paikwan. Y con esto llegamos ya al final de la colección. Es la número 105. Pues nos quedamos aquí y pronto analizaremos la tercera serie. Espero que os haya gustado. Si os gusta de verdad, suscribíos, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.